1943 un mundo en guerra mundo en caos detuvimos a hitler en la campaña del norte de áfrica y ahora que churchill mandó a los aliados invadir italia dijo que el mediterráneo era el punto más endeble de europa los norteamericanos eran reticentes pero winston los convenció el general de isenhauer comandante en jefe de los aliados está a cargo de la estrategia en el mediterráneo en cuanto a mí yo me dirijo a san chelini una isla recóndita al suroeste de italia estamos perdiendo barcos en la zona la inteligencia británica cree que se debe a la presencia de la luz pafe en san chelini la marina real ha enviado a un carguero mercante italiano el orquídea para que investigue lleva el equipo más moderno de interceptación de radio la información que ha reunido confirmó nuestros peores temores los nazis tienen una nueva arma maravillosa los supervivientes de los barcos destruidos hablaron de una nueva clase de misil esos cohetes controlados desde la viento pueden seguir el rastro de nuestros barcos con gran precisión la misión del orquídea era monitorizar las transmisiones de radio y descubrir qué trama los alemanes ahora tenemos que descubrir qué planean los nazis y cómo podremos detenerlos hay una figura importante de la luz pafe en esta isla el general tobias schmidt es sabido que hitler lo tiene en alta estima schmidt nunca se dejará atrapar con vida y nunca traicionaría a su querido führer pero podrían tener información que no sea útil mi misión matar a schmidt y a todos los oficiales de alto rango y salir de aquí la muerte de esos hombres no puede ser en vano debo descubrir todo lo que pueda sobre el misil